Hay que ser caretuco para pedirme lo que pides. La caretucada de la semana. Senador advierte de graves consecuencias a democracia en Ecuador. El senador de Estados Unidos, Patrick Leary, dice que hay que defender los preceptos de la Declaración de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, cuando los Estados Unidos no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. ¡Qué caretuco! También pide respaldar a la Relatoría de la Libertad de Expresión, cuando Estados Unidos ni siquiera la reconoce al no ser signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¡Qué caretuco!